Lo que es Halse con Pabuzzi. No sé a qué le dedicaré a mi tiempo. Si es que no estuviera haciendo esto todo con proceso. Gracias a Dios hoy demuestro lo que es establecer una meta y poner ejemplo. El esfuerzo y el empeño siempre lo demuestro. Los hechos siempre me han respaldado por supuesto. Acciono porque las palabras desvanece el viento. Se nota el charco que dijo por donde piso. En otras palabras soy filoso con lo que me he visto. Hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito. Y además en su rola se le escucha mi estilo. Hálese compa. Saludita a toda la raza. No voy a cambiar lo que hago de esto vivo. No porque esté sucio pienses que no tiene brillo. Los morros que andan correteando los motivos. Porque está en mi sangre ser movido hay testigos. Toda mi vida he chambiado. No porque me mires con dinero significa que he parado. Todo lo contrario está como regalado. Es papá pelado aunque me mantenga ocupado. Soy otro representante del rancho más humilde. Las piezas se formaron al unirme. Seguiré representando dinero recio. Porque son más que sangre y siguen siendo firmes. Cargo billetes azules. Aunque mi color favorito es el verde. Las nubes está pa'l sol. Pero sale el brillo de esta peljarabe. Ahora es tiempo de la edad de arme. Me siento en mi puesto que empiezan a tumbarme. Estoy elevando rango. Soy el bueno pa' los tratos. Si quieren corridos traigo. Pupo cinco racas para irlo empezando. Y las otras cinco páconas cuando esté terminado. No llegaban a los zapatos. Recuerdo antes cuando portaba la ropa de mi hermano. Ya no. Es de vez en cuando. Sobra cosas que quiero hacer. Las cosas han cambiado. Zumbando por el noventa y nueve. Ventanas cerradas no entra al aire. Ni sale el humo. Me gusta como huele. Si no es un leño pa' que lo prende. Si no sabe rolar un leño. Entonces aprende. Solo soy sincero. No es por ser culero. Pero el caráver me cambia el carácter. Borro lo amigable. Sigo ladeando aunque les moleste. Seguiré ladeando. No me importa cuánto cueste. No peas. ¿Cómo se encuentra mi raza?